En diciembre de 2014, Charlie Aponte, en conferencia de prensa, anunció su salida de El Gran Combo de Puerto Rico. Yo se lo había comentado a él, y entonces ahí fue cuando le entregué la carta oficial, donde decía que yo cesaba ya con el grupo. El artista revela hoy a Salserísimo Perú que uno de los factores que propició su salida fue una decisión en la que él no estuvo de acuerdo que se refería a las vacaciones de los integrantes de la orquesta. Charlie Aponte afirma que su relación fuerte en la orquesta siempre fue con don Rafael Itier, y que de algún modo se malacostumbró a eso. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al bloque de entrevistas de Salserísimo Perú. Bueno, y hoy tengo el placer de entrevistar a una de las voces más importantes de Puerto Rico, el señor Charlie Aponte. Bienvenido, Charlie, ¿cómo está todo por allá? Bueno, sabroso, todo bien. A toda mi gente de Perú y a todos los que estamos viendo diferentes países, pues saludos. Estamos aquí gracias al señor, tenemos salud, que es lo importante, y lo demás pues viene poco a poco. Bueno, hace algunos meses nosotros entrevistamos también aquí a Bobby Valentín, y cuando le preguntamos, maestro, ¿cómo fue este junte con don Charlie Aponte y Ben Rumbero y los comentarios de los melómanos es que descubrieron a un Charlie Aponte que improvisó de una manera, aunque yo sí lo he visto a usted, yo lo he gozado con los conciertos en vivo y ya, o sea, de esa calidad y virtud, yo no la pongo en duda, pero creo que a mucha gente se le abrió los oídos y los ojos. ¿Fue preponderante aquella reunión con Bobby Valentín para dejar el Gran Combo? No, fíjate, no. Inclusive cuando él va a hacer el proyecto, lo iba a grabar Michael Stewart, ese tema. Entonces la compañía no lo dejó grabar y llamó a Rafael y le dijo, mira, necesito a Charlie, urgente, porque tengo los demás cantantes y yo quiero a Charlie ahí. Inclusive, lo que pasa es que yo tenía ya historia con él, porque cuando yo estaba en el Combo, me llamó para hacer los coros. La bola de ella y todos esos temas. Igual que Willy Rosario, como Willy también dice, ojalá, que te vaya por eso. Pues con Bobby grabé un montón de coros y la gente decía que la voz mía está súper presente si escuchas los coros que yo hago y realmente no era para que yo fuera primera voz, o sea, era realmente una segunda o por lo menos el coro y me puso siempre la voz primera, o sea, y se nota la voz mía ahí. Y entonces yo también soy un admirador de él de toda la vida, o sea, yo entiendo que ese bajo es algo increíble. Yo inclusive, cuando yo soy, vamos a decir que yo tengo un poquito de principios de percusión y las cosas que yo hago asincopadas tienen que ver con el bajo. Y yo veía, fíjate, para mí, que él me llamara a mí, o sea, mi ídolo, un ídolo que es para mí, Willy Valentín, que me llamara a mí. O sea, yo he tenido muchas bendiciones en mi vida y esa ha sido una de ellas, igual que la del Sergio, que apareció en Combo, 41 años. Oye, yo lo tengo que dar gracias al Señor todos los días, que la gente me siga apoyando, aún que me fui de esa institución, que yo sé que hubo, me encontré en Panamá un muchacho joven que pasó, tenía como unos veintipico de años, me paró, eso fue hace como, al principio que me fui, hace cinco años atrás, uno de los primeros viajes, me dice, maestro, Charlie Aponte. Le dije, sí, ¿cómo estás, hermano? Lo saludé, hasta le di un CD que tenía, de los nuevos, y me dice, lo estoy empezando a perdonar ahora por irse del Gran Combo. ¿Por qué? O sea, lo estoy empezando a perdonar, que mucha gente no me ha perdonado todavía que me haya ido del grupo, yo entiendo, pero era necesario, o sea, para ambas partes, era necesario, y yo pues, tomé la decisión. Hace poco yo conversaba con un cantante, también estuvo muchísimos años con una orquesta emblemática en Nueva York, y cuando cuenta de los inicios, cuenta con una emoción y una explosión tremenda, pero cuando llega a la parte final me dice, es que también llegó un momento que uno se desgasta. ¿Eso también ocurrió con usted, Charlie? Yo entiendo que hay cambios en todas las instituciones, y Gran Combo de Institución, vamos a hablar de fábricas de autos, de lo que sea, de la misma radio, de oficinas de banco, pues el personal que lleva más años, pues realmente tiene que pensar, porque realmente vienen personas nuevas detrás de eso, y tú tienes que preparar, que tú no puedes irte ya que estés enfermo, o en una silla juega para decir yo genúsculo, o me voy. Tú tienes que irte cuando tú veas que inclusive hay los cambios, los cambios que hubieron en el Combo, pues fueron como los cambios que hay en cualquier lado. Ya Rafael no tenía la batuta, ya era otra persona que estaba dando las órdenes, y a mí no fue que no quise aceptar, sino que yo entendía que hubieron unos detalles, como las vacaciones en enero, que eso no se podía hacer para mí. Yo no estaba de acuerdo con eso, y los demás estuvieron de acuerdo y se quedaron, y yo me fui. Y eso fue, era mi derecho hacer eso, y el derecho de ellos también a decir que en vacaciones querían tocar. Yo realmente no lo comprendí y me fui. Eso fue todo, no fue nada personal, y ni nada, o sea, fue una cosa laboral. Pero en las relaciones humanas, en cualquier escenario, siempre ocurren estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿usted no tuvo química con el maestro Sotelo? Bueno, no era que no tuviera química, era que no le daban las ideas que a mí me... Yo entendía que en ese momento tenían que haber. Pero él se la puso, le trajo unas ideas a Rafael en cuanto a las vacaciones, y Rafael las aceptó, y yo no las acepté. Y yo le dije, no, mira, ahí se lo dije claramente. En el 2015, perdóname, en el 2012, se hizo, y yo hablé con Rafa, le dije, mira, no, yo no voy a hacer esto. Ah, no, no te preocupes, que es cierto, no, eso no va a ir más, me dijo Luis Sotelo, no, eso no va, eso no va. Y en el 2015, surgió una idea de otra vez. Y me dijeron, mira, definitivamente va, el 5 de enero nos vamos para... Y además, sí, pues el día 11 de diciembre le puse la genusa. Con tiempo, ¿no?, para que pudieran conseguir otro cantante y eso. O sea, que si en ese momento hubieran... Elegal, elegantemente lo hice. Siempre tiene que ser así. Siempre por la puerta grande, creo, ¿no? Siempre lo hice. Después escuché un comentario de un programa que hizo el combo, de que yo no había... O sea, como que al parecer, como que yo le hubiese dado un tiempo, el tiempo que era. Y eso es mentira, porque yo sí le di el tiempo. Ok, ok. O sea, para cerrar este capítulo, si se hubiera reconsiderado aquello, usted hasta ahora sería cantante del Gran Combo. Bueno, lo que pasa es que... No, porque ya la cosa... Yo sabía que no iba por el camino que yo entendía. Porque yo siempre dije que cuando... Yo lo que pasa es que me malacostumbré a 41 años que Rafael tomara todas las decisiones. Y mi relación fuerte era con él. Cuando vienen estos cambios, entonces yo dije, espérate, ya no está Rafa tomando las decisiones como tal. Sí, las toma al final. Pero le da a la persona encargada, claro, tiene que darle su espacio para que tenga sus ideas. Y yo lo encontré eso muy bien. Yo dije, bueno, esto cambió. Y eso pasa en la... Muchas veces cuando los empleados se van a dar un empleo es por eso. Porque vienen cambios que los afectan. Especialmente afectan a los que más edad tienen. ¿Me entiendes? Y ese era mi caso también. Y yo dije, bueno, pues no. Fue una cuestión de reingeniería como ocurre en las empresas, como bien dices. Claro. Muchas empresas que se van y llegan a otro y siguen haciendo el trabajo y a lo mejor se va por allá y hace otra empresa, la persona que se fue y también tiene éxito. Que ese fue el caso mío. Lo que pasa es que en ese caso la reingeniería afectó al corazón de muchísimos, de mí, de millones de salseros, ¿no? ¿Y el suyo? ¿Cómo quedó, Charlie? No, bien, porque yo estaba claro y yo entendía que... Acuérdate que son cosas que surgen y no es culpa de Rafael, ni culpa mía, ni culpa de Willy Sotero y de nadie en particular. Es algo que sucedió con la historia. La historia se repite. En los trabajos, siempre cuando hay cambios, hay un personal que tiene más edad que es el que va a buscar su bienestar y eso es por lo que yo hice. Así es. Charlie, ¿y cómo va la contrademanda que le hizo a Itier? Mira, eso está en manos de abogados, pero hay que hablar no de la contrademanda, vamos a hablar de la demanda primero. Sí. Porque mucha gente se equivoca con esto. Vino la demanda primero y la contrademanda es solamente una contestación a la demanda. Porque si tú no aceptas los términos de esa demanda, pues tú contrademanda para seguir el caso. Claro. Y el caso exactamente en este momento. Bueno, sigue la demanda. Sigue la demanda de parte de ellos. Nunca la han quitado. Ok. Yo por esa razón fuerte, como no la han quitado, pues yo tuve entonces que tomar esta contrademanda para que el caso se viera y se viera. Y fíjate, no es algo que tenga que ver ni con Rafael, ni conmigo, ni con nadie. Eso tiene que ver con Sound Exchange. Te explico, Sound Exchange es un intercambio. Tú que estás en la radio, muchas veces ustedes, los que están en la radio programas, tienen que pagar un fee. Así es. Pagan un fee. En ese fee está envuelto unas regalías que se le dan a los músicos. Así es. Y Sound Exchange fue una ley que firmaron en el Congreso de los Estados Unidos en el 2000. solamente para lo digital. O sea, las regalías de la venta de discos. Yo no tengo que ver nada con eso. Eso fue Rafi Cartagena y Rafael Itier. Porque era de ellos. Eso era de ellos. Eso es de ellos. Pero yo sí me dejé ir por una carta que me envía a Sound Exchange. Sound Exchange me identifica a mí como cantante de un montón de temas y dice, ¿Usted es el cantante aquí? Y yo le dije que sí. Y me dijeron, ¿Usted tiene derecho aquí a unas regalías? Entonces, cuando fueron a la... que yo le envíe los temas que eran, me dijeron que esos temas los estaba cogiendo el gran combo. El 100% de lo que le tocaba también a los músicos. Y ahí es que viene el malentendido. Porque yo estoy seguro que Rafael es una persona otra. Y yo estoy seguro que quizás alguien le dijo, mira, eso te toca a ti. Y como eso es nuevo, él pensó que le tocaba a él, pero realmente no le toca a todo a él. Le toca una parte a los músicos, que es un 5%. ¿Y ese 5% es lo que usted reclama? Fíjate, realmente no sé lo que están reclamando ahora porque eso se queda en abogado. Y yo simplemente estoy en esto porque me demandaron. O sea, yo jamás hubiese me demandado gran combo por nada. O sea, yo entiendo que esto es una familia y no sé, a ellos se le ocurrió hacerlo y ya tienen su derecho. Por ley. Y eso es lo que se está discutiendo, ¿no? No se está discutiendo si yo tengo razón o ellos tienen razón. Y realmente, como tú dijiste, pero la contrademanda viene de una primera demanda que es la de ellos. Si ellos hubiesen quitado esa demanda, hubiesen hablado conmigo, pero tampoco hablaron conmigo. O sea, hablamos un gatito así de que vamos a hacer esto, tú vas a coger esto desde, no lo vas a coger retroactivo. Y eso no es lo que dice Sound of Change. Sound of Change dice que es retroactivo. Bueno, aguardemos que este complejo tema legal llegue a buen puerto y que pueda abrirse el paso a la justicia. Finalmente, yo creo que cada uno le toca lo que le corresponde, ¿no? Vamos a ver. Lo que le corresponde. Así es. Charlie. Por ahora vamos a seguir en la música. Así es. Y Charlie, justamente, ¿cómo describe en pocas palabras a Rafael Itier? ¿Quién es para usted Rafael Itier? Aparte de un genio, es como si fuera un padre, fue un padre para todos nosotros en el grupo. Súper inteligente, él sabía quién iba a cantar tal cosa, el tono, claro, músico espectacular, es un autodidacta, se hizo autodidacta, o sea, se hizo el mismo leyendo y buscando información y una realista espectacular que tiene un estilo espectacular. No se puede decir nada malo de Rafael Itier, sinceramente. Es una gran persona, aparte de todo, pero todos, ¿verdad? Tenemos nuestros momentos y yo digo una cosa que siempre las terceras personas cuando aparece un conflicto una tercera persona ahí es el problema. Entiendo, entiendo. Y bueno, la vida le ha regalado a usted la historia pues de reinventarse y entre el 2014 y 2015 aparece esta producción Una Nueva Historia con un tema que a mí me encanta que se llama Gracias al Cero, ¿no? Producción de Sergio George. ¿Quedó contento? ¿Quedó satisfecho con esta producción? ¿Siente que ha tenido la difusión adecuada? ¿No ha tenido la difusión adecuada? ¿Qué siente con Una Nueva Historia? Mira, lo que pasa es no se puede juzgar hoy en día el que suene en un disco porque antes los temas se pegaban en la radio. Exacto. Y ahora no trabaja de esa manera. Ahora es puro internet, pura red. Y para tú decir algo de un artista primero tienes que ver la red porque muchas veces mira, ahora mismo Maelo, los temas de Maelo nunca sonaron prácticamente en Puerto Rico. Maelo Ruiz. O sea, y estos estaban pegados, super pegados en Perú, en Colombia, en México por las redes. Así es. Creo que en el caso de Maelo Ruiz es a partir de un DVD en vivo que él edita en Colombia y sale por todos lados, ¿verdad? Y el caso mío igual. Cuando yo hice el proyecto con Sergio George no sonó mucho en la radio. Acá en Puerto Rico sonó, lo tocó, lo tocaron varias emisoras pero lo tocaban y lo tocaban pero no sé. Ya no se pega el tema, ya realmente no se hacen éxitos en la radio. Vamos a decirlo así. Ahora mismo los éxitos se hacen en internet. Que ese es el secreto de los reggaetoreros, los reggaetoreros pura red por ahí para abajo. O sea, ellos ni se preocupan por llevar el tema a la radio. Es puro, claro, la radio la salsa todavía influye mucho pero no realmente no se pegan en las redes. Hace unas semanas y viene en conexión con lo que estamos conversando, Sergio George estuvo aquí hace dos semanas y dijo algo así como que ya la salsa no tiene mercado y generó una serie de reacciones. ¿Usted qué piensa? ¿La salsa tiene mercado o efectivamente ya estamos en otra etapa? y de declín. Bueno, él lo estará viendo el negocio de reggaetón es más fuerte, vamos a decirlo así. Es más económico en cuanto a tú transportar a la persona. Una orquesta tiene 14, 15 personas y realmente es un cantante de reggaetón a lo mejor anda con 4 o 5 más, quizás 6, pero no es lo mismo. Y la cabina que tienen es una cabina que cargan todo es digital. Entonces, el caso acá no, acá está actor humano, el trompetista, el bongocero, el conguero, el cantante. O sea, eso es diferente totalmente y él lo mira quizás de esa forma o quizás también, o sea, ahora mismo si él dice que no hay mercado entonces no lo entiendo porque Marc Anthony está pegado con salsa en el mundo entero. Yo no sé y él está con Marc Anthony. Él tiene que saber, quizás se refiere a las orquestas nuevas que están saliendo, empezar con una orquesta nueva ahora es bien difícil. Quizás seguramente a eso se refiere Sergio también, que es difícil, es bien difícil. Él trabajó con usted en esta producción pues una nueva historia. Para más adelante, ¿usted tiene pensado trabajar con él o ya no está necesariamente en sus planes? Yo nunca descarto nada, yo respeto muchísimo a Sergio y creo que es un gran talento, súper talento. le puso la tapa al pomo como dicen por ahí porque la música que él tiene cuando estábamos grabando decía machaca, 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 machaca es vamos a repetir los coros, no cambiemos coros nuevos porque la gente se los entiende. Él tiene el truco cogido, ¿qué es lo que hace con Marc Anthony? Marc Anthony tiene 20 coros, tiene un coro y lo repite y él dentro del coro pues hace sus sonidos que están muy bien hechos dentro de la letra y eso es lo que hay que hacer y yo siempre me he dedicado a eso, yo siempre he dicho que yo cuando me siento con un tema veo que el compositor quiere llevarle porque yo también soy el mensajero del compositor porque si él va a hablar del amor y yo voy a hablar de la rumba, rumba, rumba pues entonces el tema no va a ir. ¿Entiendes? Y yo creo que Sergio aparte de todo que me sorprendió me dijo Sammy García que empezó conmigo en la orquesta y yo le dije mira Sammy está conmigo va a tocar conmigo la conga y va a ser director y ya pues que grabe también en el disco porque ellos se conocen del conjunto clásico Exacto Ellos estaban juntos en el conjunto clásico Sí, sí, sí Entonces pues me dijo Sammy te vas a sorprender bueno me sorprendí yo tenía las letras mías en una libreta y las ideas que yo tenía para los sonidos también yo las copié ahí pero la idea y después lo desarrollaba y me dice dame un papel de tu libreta y yo le di el papel y por ahí empezó a hacer el arreglo en el mismo estudio Imagínate yo quedé como en paro y al César lo que es del César mis aplausos para ser yo yo Claro, claro Y si me invita otra vez lo voy a recibir porque la verdad que es un gran talento y aparte de todo es un amigo aparte es luchador también eso sí tiene que pelear con todo el mundo y qué sé yo como dicen las cosas porque la cosa es así es la forma de tu mantener Bueno, tiene claras sus metas Sergio eso no lo ayudamos así es muchas gracias por su tiempo Charly gracias por despejarnos varias dudas porque seguramente los seguidores también van entendiendo un poco en qué está usted y eso es lo que le quería preguntar cómo se ve la vida desde los 70 años que ya cumplió y con su familia con sus hijos con sus nietos cómo se ve la vida Bueno, yo veo la vida yo trato de mira hay algo que se llama disciplina y la disciplina no solamente es para los niños pensamos siempre que el disciplinado tiene que ser el niño los adultos también tenemos que ser disciplinados porque si queremos pasar una vida chévere y llegar a los 55 como yo digo cantando 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 a los 50 y pico de años cantando y 70 de edad y la gente me ve en tarima me dice ahora el último el último baile que tuve ahora fue una patronal en Morobi y me dice una esposa de una amiga que conocí allí con el compañero de mi hija entonces me dice ¿cuándo se apaga el botón de Charlie Aponte S? ¿dónde hay que apagarlo? para que se esté tranquilo para que se esté quieto y yo digo es que yo soy así yo soy lo que pasa es que yo fui bien disciplinado los hijos es una de las cosas que me dijo Álvaro Gómez mi promotor de Colombia me dijo él me dio él me dio con el Gran Combo muchos años inclusive le consiguió bailes al Gran Combo en Colombia y él decía que el más disciplinado era yo de los cantantes si tú eres el cantante tú eres el más disciplinado yo inclusive entendía que si yo tenía un baile por la noche no podía meterme en una estación de radio a las 3 de la tarde y a las 4 para hacer una entrevista y le decía que yo no que esas entrevistas no debían hacerse porque ibas a ir cansado a la tarima y esa es una de las cosas que yo siempre una de mis issues que yo tuve en el grupo y yo lo hablé con Rafael y Jajajé lo entendió perfectamente me dijo porque sabía que nosotros teníamos el cantante como tal el instrumento lleva un instrumento chévere pero la tuya es la gargata respiración directa y la respiración tiene que ver con el descanso si tú no descansas no vas a estar bien en esa tarima pero Charlie dentro de esa disciplina no hay una no hay una indisciplina traviesa por ejemplo con la gastronomía con los sándwiches de chicharrones que se come en Lima claro si pero yo no como sándwiches de chicharrones todos los días yo cuando llego a Perú estoy una semana sin comer lechón en Puerto Rico y me voy allá entonces no y no es más si no es serio yo tengo hasta la comida si yo digo que yo voy a comer cerdo pues entonces como pollo los días anteriores y pescado claro hay que hay que sonar yo creo que hay que preocuparte no fíjate y no debe ser preocuparte porque si te preocupa hay problemas peor te va a dar estrés yo creo que tienes que estar relajado para tú comer saber que tú comes que vas a comer relajado otra cosa que yo tengo se llama la tacita yo tengo una dieta no es dieta yo no hago dieta el que hace dieta engorda más después porque después se da cuenta le da una depresión entonces la depresión le da con comer y es peor yo lo que hago entonces que la tacita una taza de arroz tú la echas en un plato y es más que suficiente especialmente los latinos que entonces está el pollo está la ensalada está el plátano está el tostón que va con ese plato pues mirate la cantidad de comida que hay ahí y yo creo que si se come esa tacita de arroz el hijo mío mayor acá lo hizo y rebajó más de 50 libras casi 25 kilos porque yo soy disciplinado siempre excelente maestro muchísimas gracias por su tiempo por otorgarnos este momento ingresar a su privacidad y conversar un poco sobre lo que han sido algunos hitos en su amplia trayectoria me encantó me encantó porque disfrutas a los temas que son realmente que son cosas que la gente está interesada y se lleva y se le da un poquito más de luz a lo que está sucediendo en la cajera de Chayapón perfecto un fuerte abrazo desde Lima cuídese bastante gracias Martín un abrazo a la gente de Perú chimpum callao chimpum